Bueno, hoy vamos a hablar con la última programa de movimiento. Agradecer a los mundiales por tanto la felicidad y le adaptamos las posibilidades actuales para la vida. Gracias a todos los días. A esto les digo, porque pasamos, pero lo mío ya está bajo. Lo mío es la música, y aquí acaba. Necesito que alguien, Héctor, José Manuel Cali, o José Carlos tenga una palabra. Lo mío ya acaba. Gracias de verdad y nos vemos en los próximos años. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.